Acabas de sintonizar Radio Mundo Animal, conduce Danae Vásquez Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa Con pastores y pastoras y un palacio en la montaña Allí vive el rey Herodes, allí viven sus soldados Todos están esperando que lleguen los reyes magos Arre borriquito, arre burro, arre Anda más de prisa que llegamos tarde Arre borriquito Ya estamos en tu programa Radio Mundo Animal Ya con música navideña porque ya pronto vamos a celebrar Navidad Ya estamos en una semana A una semana exactamente de celebrar la Nochebuena Y al día siguiente, la Navidad, ya se respira aquí el aire navideño Navideño en la estación, en la cabina, con todos nuestros adornos y nuestros arreglos Qué bonita canción, ¿no? Sí, y ¿saben qué? De hecho, sí, sí se respira como el ambiente ya navideño Ya todos venimos abrigaditos Ya están las lucecitas Ya está muy bonito por ahí en un nacimiento Ya nos estamos preparando para la siguiente semana Ya hicimos la cartita, ¿ya hiciste la cartita? No, fíjate que todavía no sé qué pedir Todavía no sé qué pedir ¿Tú ya la hiciste, Jessy? No, yo también estoy pensando, ¿qué le voy a pedir? ¿Qué voy a pedir? No, todavía no Muchas gracias a todos los que están con nosotros Por el 1040 de Amplitud Modulada Y también a los que nos escuchan Por www.radiomujer.com Y muchas gracias a las personas que hacen posible Que tú nos puedas escuchar Como pues siempre lo haces cada sábado Muchas gracias a Toñito Orejel que está en los controles A Valeria que está en los teléfonos Y te atiende de una forma súper agradable Y también a Abraham que bueno pues Él está acomodando ahorita la camarita Para que tú nos puedas ver Que nos arreglamos Sí, para que nos vean presentables Ahí en nuestra plataforma virtual Y también gracias a Alain que está conduciendo aquí Gracias, gracias Y gracias a nuestra productora, locutora, amiga Jessy Orozco Ay, gracias Ya, ya se va a acabar el año Ya se va a acabar el año Y recuerden por favor que siempre cada año Les pedimos que nos ayuden a generar nuevos temas Para el próximo año ¿Qué quieren ustedes que nosotros platiquemos? Entonces si tú tienes a lo mejor, no sé Esa inquietud O ese gusto por algún tema O algún animal en particular Ahora sí que tenemos todo el 2017 por delante Ya Dios dirá Para planear y hacer realidad esos temas Sí, así que ayúdanos a completar nuestra agenda Entonces nos puedes marcar al 3122-1190 Y al 3647-1883 O también por WhatsApp, ¿no? Así es, al 3310-190712 En un ratito más lo vamos a estar checando Para el programa del día de hoy Así que no se despeguen de nuestro programa Porque vamos a tener un tema muy interesante Sí, sobre todo para crear un poco de conciencia Porque hoy vamos a hablar sobre el perro como artículo navideño Porque sí sabemos mucho esta situación que a veces se da Que me pidió mi hijo de regalo un perro Lo voy a regalar O ay, lo voy a regalar un perro a mi novia O a mi mamá Entonces a veces mucha gente no quiere eso de regalo Sí, no, y luego aparte piensan que como es un perrito Como está chiquito, a todo mundo le va a gustar Exacto Todo mundo lo va a querer Y pues no, hay que tener conciencia sobre eso Y responsabilidad Porque un regalo Para que se lo otorgas a alguien También tiene mucha responsabilidad Pero eso vamos a estar hablando Hoy en el transcurso del programa Pero yo sí quiero que te comuniques Porque sí queremos hacer nuestra agenda Ir viendo los temas importantes Que tú quieres que tratemos También nos pueden comunicar por Facebook Programa Radio Mundo Animal Ya nos envían un inbox Y ya nos dicen con muchísimo gusto Pues que quieren, ¿verdad? ¿Qué temas les gustaría? Y le dan like a la página, ¿eh? Le dan like y compartir Si nos harían el grandísimo favor Sí, y aparte siempre subimos cosas muy padres ¿Verdad, Tanae? Sí, así es Está muy activa la página Todos los días se sube algo Excepto los domingos Ese día Ese día Ese día estamos de vacaciones Ajá, exacto Pero todos los demás días Subimos algo muy interesante Referente al mundo animal Y al mundo natural Porque a veces también compartimos cosas Que tienen que ver con la ecología Que tienen que ver Con hacer de este planeta Un mundo mejor, ¿no? Exacto Y sabes que me gusta Que sí hay mucha gente Que nos... Que no lo comparte Que lo publica Que lo vuelve a... A estar reproduciendo varias veces Y lo va compartiendo Entonces así vamos haciendo una cadenita Así es Y se va haciendo cada vez más grande Y son mensajes positivos Que le llegan pues a más personas O a lo mejor a alguien que... Que no sabía O que desconocía Que pudiendo hacer esas cosas Va a ayudar a nuestro planeta ¿Y qué te parece, Alain? Que para que la gente vaya participando Les vamos a regalar un... Bueno, vamos a regalarles dos paquetes Familiares para que se vayan al zoológico Porque déjame decirte Que pueden ir al zoológico En esta Navidad Si no van a salir de la ciudad El zoológico va a estar abierto Es una buena opción Y más porque cae en un sabadito Entonces... Sí Tienen tiempo para ir todavía Todavía queda tiempo Entonces si gustan participar Lo único que tienen que hacer es... Marcarnos a los teléfonos Treinta y uno, veintidós, once, noventa Y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres También por nuestro WhatsApp, treinta y tres, diez, diecinueve, cero, siete, doce O por nuestro Facebook, también pueden participar Que es programa Radio Mundo Animal Pero tienes que decirnos ¿Qué tema te gustaría que tratáramos en el siguiente año? ¿Qué te gustaría que ya empezáramos a hablar? No sé, a lo mejor... Por ejemplo, nos pedían de cuyos Que ya también hemos hablado de cuyos Pero podemos volver a hablar de cuyos Algún animal Y si quieres ser locutor por un día También puedes participar Y aprovechen porque pues Como dijimos al principio Todavía queda mucho dos mil diecisiete por delante Entonces hay... Ahora sí que hay tiempo Y hay muchas oportunidades Para aquellos temas que a lo mejor A nosotros se nos escapan O no estamos tan al pendiente Pero que sí merecen ser compartidos Claro, o a lo mejor que dijiste Ay, hoy hablen de cómo cuidar una planta Y hay, entonces también Digo, también es Radio Mundo Animal Pero como dice Alain También nosotros les tratamos de poner cosas como ecológicas Variadito, ahora sí que es un menú muy amplio Porque recuerden Que si cuidamos el planeta Vamos a cuidar a todos los seres vivos Que viven en ella Y habitamos también nosotros Entonces hay que empezar a cuidarlo Hay que cuidar el agua Hay que tener propósitos también buenos Sí, ya que estamos hablando de propósitos ¿Algún propósito que tú ya tengas como pensado para este dos mil diecisiete? Que tengas... Sí, yo creo que un propósito Mejorar muchas cosas en las que yo tengo que mejorar Y sobre todo ya empezar a hacer como cositas que he dejado de hacer Por cuestión de tiempo Digo, como de la escuela y todo eso A veces te tienes que limitar a algunos pequeños gustos A mí me gusta mucho bailar Entonces quiero volver a no perderme Pues de la danza artística Entonces esperemos que haya mucho baile para ti este dos mil diecisiete Sí, espero este dos mil diecisiete esté más zapateado Para poder... ¿Y tú algún propósito? Yo creo que más bien darme tiempo para viajar Porque ya hace mucho que no lo hago Hace mucho que no hago un viaje Inclusive un viaje a algún pueblo cercano de aquí, de nuestro estado O a alguna ciudad de nuestro país Hace mucho que ya no viajo Sí, pues es que también somos estudiantes Sí, cuestiones escolares, laborales Entonces no he tenido el tiempo para poder ahora sí decir Voy a quitarme los tenis y voy a descansar y caminar por la playa No sé, algo así me gustaría este dos mil diecisiete Entonces esperemos que hagas muchas maletas en el dos mil diecisiete Sí, espero mucho viaje Yo quiero mucho zapateado Toñito, ¿ya tienes tu propósito para este nuevo año? Dice que trabajar aún más ¿Qué tal? ¿Qué tal? Trabajar Aún más Toñito es la persona más trabajadora que he conocido en mi vida Sí, es una persona muy, muy trabajadora Se merece todo y más, se merece todo y más, Toñito Valeria se fue Ah, no se crean, no, ahorita nos dice su propósito Valeria Se deprimió Se deprimió porque todavía no tiene su propósito No, ahorita nos dice Valeria su propósito Para ver qué quiere en este dos mil diecisiete Sí De seguro ella también va a querer mucho baile Sí, así como ella, pues también aprovechen Y cuéntenos su propósito para este dos mil diecisiete Un propósito que te gusta Aparte del tema que quisieran que habláramos para el dos mil diecisiete También nos pueden decir su propósito, ¿no? Exacto Entonces recuerden, para participar se comunican a los teléfonos Treinta y uno veintidós once noventa o al treinta y seis cuarenta y siete dieciocho ochenta y tres Y también aún nos pueden mandar ahí un WhatsApp Ajá, ya estamos aquí en WhatsApp al treinta y tres diez diecinueve cero siete doce Como Miguel Ángel Rodríguez Que siempre se comunica cada sábado y toda la semana con nosotros Y ya nos hizo una propuesta de tema Nos hizo la propuesta del tema de los alebrijes Así que, así como Miguel Ángel Rodríguez Que siempre está muy atento Tú también puedes participar Y mandarnos qué tema te gustaría que habláramos para este dos mil diecisiete Muy bien Entonces, eso es lo que queremos que tú nos digas Para que puedas participar por estos pases Y sobre todo, pues para saber que nos ayudes en esta agenda Nosotros poder saber qué temas te gustaría que tratáramos en este dos mil diecisiete Que ya, ya estamos a unos cuantos días ya de poder iniciar Ya, ya se va a acabar este dos mil dieciséis Ya, ya, ya Y tu propósito también Así es, muy importante Un propósito Entonces, vámonos a un corte comercial Y nosotros regresamos a Radio Mundo Animal Hoy te voy a acordar Hoy te voy a acordar Pero vamos a hablar rápidamente del tema del día de hoy Que es Esta cuestión No te lo va a regalar, Jessy Aunque lo quieras Aunque lo pidas Aunque chillones No te voy a dar un perrito de regalo esta Navidad Te has portado maña Y no dice que no No dice que no El que cae otorga El que cae otorga Dicen que es como una posada Esta, esta, esta plática va a estar así relajadita Va a ser como una posada Porque estamos todos Está Toño Está Valeria Está Bram Está Jessy Está Line Está Billy Y estoy yo Y están ustedes del otro lado De su radio De su computadora De su teléfono inteligente Y bueno Estamos muy contentos Porque bueno Ya vienen las fiestas Ya estamos prácticamente de vacaciones Ya estamos arreglando todo Para la cena de Navidad Y estamos viendo los regalos Que vamos a Exacto A dar Y bueno pues Entre esos De repente hay gente Que dice Bueno pues ¿Por qué no le damos un perrito Al niño de Navidad? Y lo meten en una cajita O a la tía O al novio El novio O a la novia O la novia O al novio Hace poquito A un amigo del zoológico Le pasó Y fue a ver unos perritos Eran unos Alaska Malamut O sea No cualquier perrito Tranquilos Si No cualquier perrito Chiquito A fin que ni quede ser Aparte Si claro Y fue a ver los Alaska Y lo compró Sin consultar A su mamá Que es con la que vive A su papá Y a su hermano La hermana no me acuerdo que tiene Y llegó con el perrito Y saben que le dijo la mamá Te vas tú y el perro Claro Te me vas con tu y el perro Claro O sea O tú o el perro Bueno no es cierto El perro y tú Porque claro No hubo una consulta previa Oye ma Que era un perro Que tamaño tiene Vas a cuidarlo No 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 Nada Y tuvo que venderlo Que triste Y estaba tan lindo Si y esa es Es una problemática No la del regalo De los perros Porque se vuelven Como artículos Tal cual Como un juguete Exactamente De regalo Y no se dan cuenta Y no se ponen a pensar Que el perro va a crecer Ese cachorrito lindo Tierno Bonito Va a crecer Si Piensan que se van a quedar Cachorritos Y bonitos Y gorditos Toda la vida O a veces Ni siquiera saben la raza De lo que están comprando Que nada más lo compraron Por bonito Exacto No leen Que es lo que están comprando Por ejemplo Ahorita que dices tú El Alaska Pues bueno Son perros Que son Son utilizados Para jalar trineos O sea Son perros Con un alto Grado De actividad física Entonces Imagínate Si no te lo acabas tú El chico estudia Trabaja La mamá trabaja El papá trabaja La hermana estudia Y trabaja A qué hora Iban a atender A mí se me hizo muy sensata La mamá Porque yo A qué hora A qué hora Si nunca estamos en la casa Vamos a atender A este pobre perro O sabes O el hecho de Por ejemplo Yo vivo con mis papás Y si yo trabajo Y estudio A lo mejor Pues mi papá trabaja Y la única que está Es mi mamá Pues porque mi mamá Va a lidiar Con la responsabilidad De una mascota Que yo traje Oye ¿Sabes qué? Y así Al final del día La mamá Es quien se queda A cargo del perro Pues sí O sea Esto es lo que pasa Sí, sí, sí Así que sí Ahorita vengo Voy al baño Me hace falta agua ¿Me habla Tainito? Sí, sí, sí Sí, la mamá Es la que se queda A cargo del perro Sí, en su mayoría Pues Sí, claro Sí, es que las mamás Son tan amorosas Con nosotros Los chicos Ajá Que casi casi Es como No nos pueden decir Que no Ajá Yo te voy a dar Unas nalgadas Para que veas Qué amorosa soy Sí, muchas gracias A mi mamá Que cuando yo tengo Que salir por mi trabajo En las mañanas Ella destapa a mis pájaros Y les pone O sea, también tienes pájaros Sí, yo tengo pájaros Tiene conejo Peces también Mi casa Yo sería feliz Si viviera en el zoológico Pero trato de tener como Lo más cercano a mi casa Obviamente en buenas condiciones A los animales Pero sí hay veces Que por cuestiones externas No puedo Y tu madre te hace el paro Entonces yo sí le agradezco mucho A mi señora mamá Pero por ejemplo Sí consultaste primero Sí, claro Antes de tenerlos Sí, sí, sí Ahora nos vamos al hecho De que Que no consultas No los consultas Oye, ¿qué le vas a regalar A tu mamá, Alain? Un perrito No, no, no Un gatito Es que nos hace falta un gato Sí, falta un gato No, mi mamá es de esas personas Que es muy sincera Y muy directa Y dice Lo que quieras Pero ya animales ya no Ya, ya, ya Ya tengo mucha chamba Sí Y más porque Como muchos pensamos De que Es que los animales A mí me gustan A todo el mundo Le pueden gustar Y hay gente que no Exacto Entonces imagínate Un hijo animalero Que le gustan mucho los animales Y una mamá Que no los puede ver Es como No hay buen click ahí, ¿no? Sí, claro Y pregúntale a mi mamá también Mi mamá, por ejemplo No le gustan las víboras Y yo llego de voluntario Al herpetario Cinco años ahí Eso lógico Pues mi madre parada de pestañas Que al final se acostumbró Hasta llegué a tener víboras En la casa Es que las mamás somos la onda Pero también te aténos con cariño Pues No, lo que sí es una responsabilidad ¿No, Billy? Totalmente Que tiene que ser De toda la familia No nada más del niño Ajá, así es Hay un tema Hablando en responsabilidad Que a mí me brinca mucho Y me suena mucho Los papás le compran El perrito al niño Y entonces dicen Que el niño Se haga responsable Del perro Y ya sabes, ¿no? El perro está En muy malas condiciones ¿Por qué? Porque Pues Juanito No lo saca a pasear Juanito no le limpia Juanito tiene seis años Y no puede salir Exacto Y él sale solo Exactamente Exacto Entonces Como que la responsabilidad Se la mandamos A seres más pequeños Que no han crecido Y que no pueden Hacerse responsables De un ser vivo De un ser vivo O sea, pensando Pensando que eso Los va a ayudar A su proceso De responsabilidad Exactamente Sí, sí, sí Creo que es el primer tema ¿No? Para que aprenda A ser responsable Y el perro Batallándole mil Y la mamá también Bueno ¿No? Que es una gran bronca Entonces Adquirimos perros Pensando que son Como las licuadoras Si se descomponen Pues Lo cambiamos La cambiamos ¿No? Y entonces Tenemos problemas En la calle Con tanto Tanto perro Que existe ahorita Con necesidades De una familia O de una mejor vida Y también puede ser Que esta cuestión Bueno, ya tengo al perro Nadie lo cuida Abro la puerta Y el perro Lo que quiere es salir ¿No? Está todo el día En la casa Y en cuanto Abre la puerta Pum Se sale el perro Y se perdió Y ese es otro problema Que tenemos también Así es Entonces Todo esto Un perro No puede ser regalo Para un niño Un perro Tendría que ser regalo Para la familia Y la familia Debería de aceptarlo Toda la familia Y entre todos Hacerse responsable De tú lo vas a sacar Tú le vas a dar de comer Tú lo vas a cepillar Tú le vas a limpiar Las cacas O sea Todo eso Tendría que ser En familia ¿No Billy? Sí Tiene que Pues se tiene que platicar Danay Se tiene que platicar Y antes Insisto En leer también Porque ok Ya platicaste Con la familia ¿No? Pero resulta que La mayor parte La mayor parte de la familia Trabaja y va a la escuela Y entonces compraste El husky No Ah No Compraste el alaska Y qué va a suceder Bueno Sí ya lo platicamos Pero nunca se pusieron A la raza A la raza que tengas Pero no conoces Perros recuperados ¿Puede modificar cosas? ¿O no? Sí y no de nadie Bueno sí y no Pero ahorita no me vas a decir ya nada Ay ya nos vamos a Sí Vamos a ir a un corte Ni modo Cortes otra vez Ya sé Dos horas de programa Ya oigan pídanlo Pídanlo para sus propósitos De dos mil diecisiete Esto se va muy rápido Es que no nos alcanza el tiempo Apenas estamos calentando motores Y ya nos vamos a corte Y ya después de que regresamos De al corte Ya se acabó el programa Y ya Todo lo que hicimos En venir al programa Se esfuma En los cortes Así que Para sus propósitos De año nuevo Dos mil diecisiete Pidan dos horas Del mejor programa De esta estación En fin de semana Radio Mundo Animal Vamos a ir a un corte ¿Cómo no? Ah no Pues sí ¿No? Y estamos aquí en Posada Para la ti Que nos Díganos que van a hacer Si ya tomaron ponches Si se fueron de fiesta Si ya Si ya fue su festival Si salieron de Copo de Nieve O si salieron de Reno O de Santa Claus ¿Dónde van a dejar a sus perros? Ay tú Ahorita nos dices Porque yo me voy a ir Y te tengo que dejar a mis perros Ahorita nos dicen Ya fui a ver el lugar Ahorita les digo Y nos tienen que decir Obviamente su nombre completo Su teléfono El nombre de la mascota Y si es perro, gato, niño, niña Grande chiquito Grande chico Entonces aprovechen Porque hoy estamos muy dadivosos No es Navidad Pero estamos muy Estamos en vísperas En vísperas Y recuerden que el zoológico Está abierto A partir del 19 de diciembre Hasta el 4 de enero De lunes a viernes De lunes a domingo De 10 de la mañana A 6 de la tarde Para que tengan Todas estas vacaciones Si quieren ir a visitar el zoológico El único día que cerramos Es el 24 de diciembre Por obvias razones Pero todos los demás días 25, 31 y primero Estamos abiertos De lunes a domingo De 10 de la mañana A 6 de la tarde Y seguimos con Billy Que estábamos platicando De la problemática De los perros Cuando son adoptados Si, de las broncas Que traen los perros adoptados No, tú decías ahorita Que hay que estar conscientes De que es el perro Que vamos a obtener Si es un perro adoptado Pues bueno Posiblemente nos vamos a topar Con problemas importantes Que vamos a tener que arreglar Pero para eso podemos ir A perros del mundo Si, claro Pueden venir con nosotros A una asesoría En comportamiento Por supuesto Y si se pone muy terco Pues te lo dejamos Bueno Si Entramos en tratamiento ¿Cómo se llama? En curso Pues en modificación Del comportamiento Sí Gracias por los términos Todos se pueden estar Pero ojo Ojo Pensamos que los perros Son máquinas Pensamos que los perros Se van a componer Y hay muchos perros Que es bien difícil Que salgan adelante Eso también hay que tenerlo Bien en cuenta Cuando tenemos perros Que no sabemos procedencias Claro ¿Sale? O sea Igual aunque sea de raza ¿No? Sí De raza O mestizos Funcionan exactamente igual Danay Igualito funcionan Por ejemplo Me he topado con gente Que compra perros O adquiere perros Que han sido separados De la camada Antes de los dos meses Y son perros Que van a generar problemas Está contraindicadísimo Separar a un cachorro Antes de los dos meses De la camada Mucha gente Que está criando perros Saca a sus cachorros Al mes y medio O al mes de nacido ¿Qué consecuencias tendría eso? Y es pura onda de lana Son perros Por ejemplo, Jessy Que se van a hacer pipí Y se van a hacer popó En todos lados ¿Por qué? Porque la mamá No tuvo oportunidad De enseñarlos Son perros Que pudieran ser Miedosos Nerviosos Y agresivos ¿Por qué? Porque la camada Le ayuda a los cachorros A entender los niveles jerárgicos ¿Sí? Son perros Que van a generar Ansiedad por separación Casi O sí O sí Son perros muy propensos A ansiedad por separación Y ansiedad por separación Es que Tú dejes a tu perro Solo en casa Y este Este perro Te va a destrozar la casa Va a ladrar muchísimo Va a llorar muchísimo O se va a ir al otro extremo Se va a postrar totalmente Y hasta que llegues Exactamente Y cualquiera de los dos extremos No es nada padre Para el perro Entonces Por favor Si van a adquirir un perro Que no sea Por menos de dos meses De edad No podemos separar A un cachorro Antes de los dos meses Está contraindicado ¿Cómo sabemos que tiene dos meses? Pues es que ahí Tienes que saber A quién se lo compras Y si alguien te está vendiendo Un perro De mes y medio De un mes Pues por favor No se lo compres Sí, no Y menos comprar en tianguis Exactamente Que ese también es otro Otro tema Otro tema Otro tema Así es Porque aparte Los tiangueros Lo que van a hacer Es sacar a los perros Lo más pronto posible Claro Y eso es antes de los dos meses O sea Si no, a lo largo Les tienen que dar de comer Y la perra come más Etcétera Entonces los van a sacar Y muchas veces Te dan un perrito Que te dicen Que es minitoy Pero realmente Es que tiene un mes Te venden una raza Que no es esa Exacto Que eso también Suele pasar mucho Y cuando no conoces Sí Cuando no conoces A la raza Cuando Es que este no crece Y resulta Que lo compraste Porque te dijo el señor Que no crecía Y a los cinco meses Se hizo un animal Ya es Sí, no Porque adornan Inclusive para venderlos Más rápido Sí Que no, es que estos No ladran Estos no Estos no tiran pelo O sea Lo disfrazan completamente Al perrito Y cómo pueden decir Que no ladra un perro O sea Es que O sea Se me hace tan chistoso No, es que no ladra Es bien portado Mira, velo Bueno El perro está bebé No sabes ni siquiera Cómo va a ser el perro de adulto Claro Exacto Y no es exclusivo De la gente Que vende perros En tianguis ¿No? No O sea Hay gente que realmente Cría perros Ah, claro Y lo que quieren Es sacar al perro Lo más pronto posible Y ahí es donde viene Sí, sí Yo me topé con una persona Que cría Bulldog francés Y lo saca Al mes y medio De nacidos Ay, no Entonces Híjole Oye, apenas Saliendo de los dientecitos Sí, sí, sí Exacto En pleno Apenas empezar a comer comida Sólida Exacto En pleno desarrollo No, y cuando Ya utilizan el recurso De que Es que tiene pedigrí Y resulta que pues No, no tenía Sí tenía Un costalito Allá al lado ¿No? Y que te dicen Es que como tiene pedigrí Te va a A ¿Cómo se llama? A comportarse mejor Es que sus genes No sé qué De campeón Tiene gente de campeón ¿No? Sí, sí Tú tienes genes arios Ya vimos Ya supimos Que tienes genes arios Yo creo que aquí No importa si lo compras No importa si lo Adoptas Si lo adoptas Aquí lo importante Es que te des cuenta Que estás adquiriendo Un ser vivo Que siente Y piensa Porque esa es la otra La gente piensa Que los perros No piensan Que son como muñecos Exacto La gente piensa Que somos La única especie Que pensamos Danae Sí ¿No? Y ese egocentrismo Es el que tanto Ha lastimado No nada más A los perros Sino a muchísimas Y sigue lastimando A toda Exactamente Al planeta entero Ahora las jirafas Ya están en peligro De extinción También La reticulada Que es la más común O sea ¿Cómo puedes poner A una jirafa En peligro de extinción? Pues Puedes estar en peligro Sí Entonces Pues la problemática De los perros Somos nosotros Claro Tengo que tener cuidado Que compramos O que adquirimos En estas épocas Oye Hablando de estas épocas Billy Este Yo que me voy a ir De vacaciones ¿Qué puedo hacer Con mis perros? Tengo dos perros Y un gato ¿Tú sabes Dónde puedo dejarlo? Sí, claro ¿Tú conoces a alguien Que me los pueda cuidar? Claro Que sea un lugar En donde estén separados A la hora de dormir Que tengan como un cuartito En donde tengan un letrerito Que diga el nombre de mi perro Que tenga una camita Yo le puedo llevar mi camita Ah Y que también quiero Que tenga un patio Para que salga a jugar Para que juegue con sus caras Ajá Pero Que haya un lugar de sombra Porque tampoco quiero Que se me asole todo el tiempo Y que no haya mucha tierra Porque luego Se ensuce Y luego ¿Qué hago? ¿Tú sabes dónde puedo encontrar Un lugar así? En Centro Integral Canino Perros del Mundo ¿Cómo? ¿Y dónde queda? Ahí es un Abrimos un proyecto Sería buenísimo Tenemos un proyecto Yo nunca lo había escuchado ¿Tú sabes qué edad? Circunvalación Contri Circunvalación Enrique Álvarez Del Castillo Catorce treinta y cuatro Ahí está Entre Mar Negro Y Mar Caspio Oye Pero también me da Preocupación Que si le pasa algo Se enferma o algo Exacto ¿Quién me lo va a cuidar? Mira En el Centro Canino Tenemos Consultorio Médico Eso Estamos estrenando Consultorio Médico Ahí está Fer Del mundo Esperándolos a la consulta Está pues todo el equipo Que estamos al pendiente De los perros Porque ellos durante el día Están en un área abierta Separados por tallas No hay tallas Grandes con tallas chicas No hay tierra No hay tierra Esto hace que el lugar Sea mucho más limpio No tenemos ni pulgas Ni garrapatas No huele a caca Ni a pipí Ay perdón Pero es que no huele Tiene que estar todo muy limpio Duermen en dormitorios No tenemos jaulas Sí Yo los vi Exactamente Y pues bueno También tenemos la consulta De comportamiento Y adiestramiento O sea Todo puedo hacer ahí Con mi perro Y además Ay Tú que trabajas Puedes dejarlo en guardería También existe la pensión La guardería La guardería Cuando dejas a tu perro Durante el día Y lo recoges Ahora sí que suena Como a un hotel Cinco estrellas Casi casi a la ina Para ellos Para ellos sí Y nuestra tranquilidad De que están en un lugar Donde los van a cuidar Y aparte Dentro de la ciudad No te tienes que ir Sí Fuera de periférico Al tráfico Y luego los pasean ¿Qué tal? Aparte que están en el patio Con todos ahí Tienen juguetes Y esto Aparte les dan un paseo Son dos paseos De aproximadamente Cuarenta minutos Fíjate Cada paseo Y ahí se van Al día Al día Y ahí se van los perros Este Cotoreando Aparte que están en el patio Todo el tiempo Y están jugando Y están ahí todos Este Los llevan a hacer ejercicio Los llevan a A pues A explorar A que se distraigan A oler A rascar A todo A socializar A hacer popis Pero la levantan O sea muchas cosas Sí Con bolsita Cargamos con bolsita Siempre Ahí les va Hilda Rivera Nos este Llamó Y participa Para las cortesías Leticia Vallejo Plantas que se puedan cultivar En casa Y que no roben espacio Muy buen tema Sí Elsa Hernández Responsabilidades Al sacar a tu perro A pasear Jorge Castillo Sobre los avestruces Silvia López Cómo chiquear Más a nuestros perros Otro tema Para ti Y Guillermo Santillán Cómo respetar Año en el 2017 Y Hilda Rivera También participa En las Pues yo creo que En las cortesías Porque no dicen De las plaquitas Tenemos plaquitas Tenemos cortesías Para el zoológico Guadalajara Que estará abierto A partir del lunes Diecinueve de diciembre Hasta el Tres de enero De lunes a domingo De diez a seis de la tarde Y cerramos únicamente El veinticuatro Vamos a ir a un corte Y regresamos Oigan Platicamos antes de De los lugares Donde hay que llevar A los perros Las guarderías La guardería O los hoteles caninos Hay mucha gente Que llama al final Cuando ya estos espacios Están llenos Ah, claro Claro Ya ahorita ya ¿Qué van a hacer con sus perros? Esa es la pregunta Y sigue siendo Platicamos ahorita De los perros Que hay que ponerles atención Porque si no Terminan en la calle Bla, bla, bla No necesariamente Un perro que vive en la calle Está mal cuidado, ¿eh? Como no necesariamente Un perro que vive en una casa Está bien cuidado Tienes toda la razón Entonces Ahorita te vas de vacaciones Y tu perro se queda solo Pues ahí pasa la vecina Y le pone de comer No, ¿sabes qué dice? Si le va bien al perro No, o sea Déjale un Una cubeta de agua Ajá Y un montón de comida Y el costal abierto Y el costal abierto Exacto El costal abierto, claro Sí, sí, sí Entonces Híjole, realmente Piensen qué es lo que van a hacer Con sus perros Y qué es lo que van a hacer Si es que adquieren a un perro Por favor Estar contigo Le importa más estar en compañía de Que casi casi tener el alimento Claro Sí Muchas veces ni comen No, Dana De la tristeza De hecho, yo creo que fácil El 70% de los perros Que te dejan O que me dejan a mí En hotel En pensión Los perros casi no comen A menos que estés Y eso que están padres O sea, que están con otros compas Exacto No comen por dos razones Una es porque quieren O prefieren estar Echando desorden Con toda la banda ¿No? Jugando con todos Entonces es No, no Pues no quiero comer Quiero ir a jugar Porque se extraña Como niño O porque extraña demasiado A los dueños Y porque son perros Que están acostumbrados Solamente a comer Si hay gente Ah, claro Entonces Les recuerdo algo El perro es una especie Altamente sociable Sí O social Entonces Este es uno de los Grandes ejemplos De lo que les estoy diciendo Ahorita Claro Entonces Meten a sus perros En problemas bastante fuertes ¿No? Con un estrés bastante alto Pobrecitos Sí Sí Sí, hay que pensar muy bien Y eso también Es otra pregunta Que nos tenemos que hacer A la hora de querer Tener un perro Ok Sí, ya toda la familia Estamos de acuerdo Tú lo vas a bañar Tú lo vas a limpiar Tú bla, bla, bla Ajá ¿Y qué vamos a hacer Cuando vayamos de vacaciones? Exacto Si somos muy salideros De vacaciones Que cada año Vamos a ver a la abuela A otra parte O hay Hay familias Que cada fin de semana También les gusta salir Sí O te lo llevas O O Tienes que hacer algo También pensar Oye Ahora Estamos platicando ahorita De la gente que se va Y deja a sus perros Ajá Pero también está el tema De la gente que se queda Y se queda con sus perros Y entonces Estos días Les dan Mucho tiempo A sus perros Se llega la hora De regresar De vacaciones De ir a chambear Y el perro Se queda Sin todo este tiempo Que tú le diste en vacaciones Claro ¿Y cómo equilibrar ahí? Tienes que hacer exactamente Lo mismo Jessy O sea Si tú a tu perro Lo estás sacando Una hora Por ejemplo Al día Y ya entraste en vacaciones Bueno ahora lo voy a sacar Cinco horas O me voy a llevar Cinco horas A partir de vacaciones Y cuando entres a chambear En adelante Pues hazlo ¿No? Porque de otra forma Vas a tener un perro Que se pueda deprimir Fíjate que Que punto Que yo tampoco No No se me había cruzado Pues por la cabeza Por lo general es Me voy a ir de vacaciones Donde puedo dejar a mi perro Pero no yo voy a estar Con Con mi perro todo el rato Exactamente ¿Qué va a ser mi perro conmigo? ¿Qué va a ser mi perro conmigo? ¿Sí? ¿No? Sí, sí, sí Entonces Sí, hay que pensar también eso ¿No? De pasar tanto tiempo con el perro Y de repente quitarle ese tiempo Pobrecito Pues sí te metes en broncas Lo confundes Muchísimo Entra como una confusión Sí Los deprimes Yesi Deprimes a tu perro Metes a tu perro En problemas de ansiedad Por separación Y entonces Pues es que ya mi perro Antes no se orinaba En la entrada de la casa Antes no me mordía cosas Antes no lloraba Antes no loraba Antes no loraba Tanto Nomás regresé de vacaciones Y empezó a hacer Todo esto que les estoy diciendo ¿Por qué? Porque pasaste demasiado tiempo Le cambiaste totalmente La rutina a tu perro Y el perro cambió Sí, o sea Como que Ay, qué padre Ya estamos de vacaciones Ya estamos O bueno Ya estamos juntos Le voy a dedicar todo el tiempo Que no pude dedicarle a mi mascota Se la voy a dedicar Exacto En este Estos Cinco días de vacaciones Sí Y mucha gente lo hace Y entonces es mejor Sácalo una hora O sea, la misma rutina Tener tu rutina Con tu perro Los perros son animales de rutina Sí Cien por ciento Y además se la aprenden Pero súper bien Y cuando entras a chambear El perro no dice Ay, bueno Es que Danae ya entró a trabajar No hay bronca Sí Pues el perro no sabe eso Oye, pero es impresionante Cómo Ya hay un reloj biológico O sea, yo ya sé A qué hora quieren comer Y a qué hora quieren salir a pasear Porque ya se ponen así como Cualquier movimiento Ya es hora, ¿verdad? Y hasta que no lo sacas No se están en paz Entonces Y volteas a ver el reloj Dices, claro Es que es la hora El perro entiende el tiempo No Impresionante Totalmente Impresionante Sí Pudieran hasta contar Casi, casi Yo creo que sí Porque cómo le hacen O sea, cómo saben O sea, mis perros son A la misma hora Empiezan a como Ya, ya O sea, es así como Ya me va a sacar Y me ven Empiezan a ponerse activos Ajá, como que ya es hora Entonces, qué chistoso ¿Cómo le hacen? Nada más por No sé Pues es que es igual que nosotros Nosotros sí podemos tener Ese sentido del tiempo ¿No? El perro funciona igual también Con la luz Y además por la constancia Que por ejemplo Danae tiene con sus mascotas Sí, claro De que sigue eso rigurosamente Sí, pero Pero ¿Cómo ¿Cómo Le hacen para Por ejemplo Yo tengo un reloj Ah, ya van a dar Cinco para las siete A las siete lo saco, ¿no? ¿Cómo saben ellos Que son las siete? Y cambia la entrada del sol Y todo esto Sí Y el perro te sigue diciendo Ajá A las siete Que quiere salir Sí Y que a las ocho Quiere comer Entonces, ¿cómo? ¿Cómo le hacen? Es como cuando Te levantas siempre a las siete De la mañana Porque tienes que ir a chambear, ¿no? Y ya Y llegan vacaciones Y ya estás despierto A las siete de la mañana Sí, ¿cómo le hago? Muerto de coraje Porque son vacaciones Y tú despiertos Ay, sí Duérmete, 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 duérmete Qué horror Sí, exacto ¿Dónde podemos pedir informes Sobre Perros del Mundo Centro Integral Canino? En Facebook, don Aé Perros del Mundo Y en el teléfono Treinta y tres Doce cincuenta Setenta y ocho Sesenta Treinta y tres Doce cincuenta Setenta y ocho Sesenta Sesenta Así es Para cualquier cosa Además, este Ya tienen consultorio médico Sí, ya está el consultorio médico Funcionando Eso es muy importante Porque tienes ahí también Otra oportunidad De que revisen a tus perros Y si no Me los puedes desparasitar Me los puedes vacunar Claro Así es Tranquilamente Oye, ¿sabes qué? Lo vi medio rarito Ahí le echan un ojito Y ya lo revisan y todo Exactamente ¿De qué horarios? ¿A qué horarios? De nueve de la mañana A ocho de la noche, Dana Estamos a ver Muy bien ¿Y no cierras en mediodía? No, no se cierra Ah, qué muchachos tan trabajadores ¿Y no vas a cerrar estos días? Pues veinticuatro Que bueno, cae en fin de semana ¿No? El sábado Sería normal Sí, el sábado cerramos a las dos de la tarde Ok Hoy Sábado y domingo cierra Bueno Y domingo está cerrado, claro Ok Sí, sí Entonces el veinticuatro y el treinta y uno El treinta y uno Igual Ajá Hasta las dos Hasta las dos Sí, hasta las dos Repítanos otra vez tu teléfono, Billy Treinta y tres doce cincuenta setenta y ocho sesenta Es el teléfono de Perros del Mundo Ahí tienes hospedaje Tienes cursos Consulta médica Consulta médica Comportamiento, adiestramiento, guardería Hotel, canino Y paseos Y muchas cosas más Exacto Y pronto, pronto vamos a tener De hecho ya podemos empezar a croquetas a domicilio Alimento de energía Ah, sí, sí Oye, eso Súper genial Ay, sí Sí, sí Las últimas llamadas Así es, los participantes Muchas gracias a todos los que se comunicaron con nosotros Claudia Alfaro que se anota para las cortesías Y nos propone el tema de los puerquitos mascota Alejandra Aviña también Que hablemos sobre los perros nerviosos y los perros de la calle adoptados Te toca, Billy Ok Ya también se anota para las cortesías Rita Vadillo, el manejo cuando los perros tienen cáncer Uh, eso le toca la otra Laura del Garrido Muy interesante Consuelo Martínez con el tema de el cuidado de las ranitas y los peces beta Y Mónica Barajas que nos habla desde Texas también y nos desea muchas felicidades Muchas gracias Gracias Qué padre que nos escuches hasta Texas Los que nos escuchan también en otras partes del estado y del mundo Del mundo Nos escuchan a través de www.radiaomujer.com.mx Nos escuchan en todos lados Y vamos a sacar Ahora que estamos todos juntos Alain saca una y Jessy saca otra para Pero no hubo plaquitas, Jessy Nadie Oye, mientras yo quiero saludar a todo mi equipo de trabajo Saluda, sí, cierto El equipo de perros del mundo Héctor, Vane, Diego, Blanca, Fer La nueva integrante del equipo Y a tus perros, el greñudo ese Gorila y Ramona Gorila y Ramona Ilda Rivera Y... Ay, perdón Jorge Castillo Ilda Rivera y Jorge Castillo Tienen las cortesías Hay que venir a recogerlas a Mariano Otero Treinta y cuatro cero cinco Esquina Granate En la Colonia Verde Valle De lunes a viernes De doce a una Y de cinco a seis Con una copia de identificación Por favor, es muy, 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 muy importante Vengan por ellas, ¿eh? Porque si no, luego se pierden Feliz Navidad Este, nos toca el programa ese día Pero de todos modos Abrazos, besos y apapachos